Ha habido un procedimiento judicial en el marco de causas de la justicia, pero paralelamente el juez que entiende en la causa ha determinado y ha resuelto entregar al Consejo de Administración de lo que es la organización social intervenida la administración de lo que es la sede central en Calle Alvear. El establecimiento cuenta con equipamiento de radiología, ecografía, odontología, laboratorio, tiene una pileta y la provincia de Jujuy no tiene incorporado el tema de la discapacidad y del adulto mayor. Recién en el mes pasado hemos inaugurado el primer centro provincial de rehabilitación en Alto Comedero, el centro doctor Carlos Jure, hará menos de un mes y nosotros queremos visualizar todo lo que sea la patología del adulto mayor, la sociabilización del adulto mayor y del discapacitado. También hay un vehículo para transporte de discapacitados que realmente a la población de Jujuy le va a venir muy bien como política pública y gratuita de salud para toda la población, al igual que la hidroterapia para un paciente con discapacidad y con rehabilitación, el tema de hacerlo a través de una pileta y que sea con temperatura calefaccionada, le permite hacer todo el año la posibilidad de rehabilitación. Así que es muy importante para la provincia de Jujuy que pueda tener esto para todo el pueblo. También la sede tiene ascensor, cosa que tanto los adultos mayores como discapacitados pueden acceder a los servicios de salud. Así que bueno, le vamos inmediatamente, tenemos ya el relevamiento hecho por los bioingenieros, el tomógrafo no funciona, vamos a llamar a la fábrica y a los representantes oficiales del tomógrafo para producir el arreglo. Y como bien dijo el gobernador, dentro de nuestro plan estratégico estaba tanto para este año como para el año que viene, poner en quirófanos en Humahuaca, que el de Humahuaca va a estar en agosto, Dios mediante, y en Perico. Y en Perico aparte, como está el aeropuerto y están las obras del nuevo aeropuerto de Jujuy, necesitamos tener un tomógrafo computado para todo lo que sea las emergencias y en Perico aparte, como está el aeropuerto de Jujuy,